Hola gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad quiero hablarles del viaje de las 1000 millas en Wulong Fallen Dynasty, un modo de juego que me parece pasa bastante desapercibido, pero probablemente es el elemento del endgame que mejor nos va a acomodar para ir dándole el último retoque a nuestra build, y creo que es la mejor manera de farmear por el mejor equipo posible, dependiendo de la dificultad en la que estemos jugando, o mejor dicho, de la dificultad que tengamos acceso al momento de hacer este viaje. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierden de nada de Wulong por acá en Loot Gaming. Primero hablemos de lo que es el viaje de las 1000 millas. Este modo de juego es una especie de Rocklight dentro de Wulong, es decir, tendremos la oportunidad de ir avanzando en niveles, pero no es que iremos ganando atributos o habilidades a medida que avancemos, es por tal motivo que si bien tiene una estructura a lo Rocklight, porque todo será generado de manera random, tenemos ya que tener una build bastante establecida. Es más, yo creo que no es recomendable tratar de hacer este viaje con un personaje por debajo del nivel 150, ya que podría ser realmente difícil. Estos niveles serán por ejemplo derrotar a oleadas de enemigos hasta derrotarlos a todos, eliminar oleadas de enemigos pero contra reloj, pasar a un nivel tratando de activar y llegar a una bandera, combatir contra algunos bosses, en fin, una serie de desafíos que finalmente nos van a recompensar con equipo, pero también obtendremos herraduras o cascos dorados con los que podremos usar para intercambiarlos por equipo o para cambiar las artes marciales de nuestras armas donde el herrero, pero también vamos a poder sacrificar algunos de estos cascos para tratar nuevamente algún nivel en el viaje de las 1000 millas donde nos acaban de derrotar. Cada 10 niveles en este viaje pondremos una especie de checkpoint desde el que podremos empezar cuando retomemos el viaje, y también hay momentos por ejemplo después del nivel 50 donde irán aumentándose las dificultades, tipo una especie de New Game Plus, ojo que después de este tercer DLC podremos sobrepasar el nivel 100, que era antes el nivel máximo al que podíamos llegar. Esto a grandes rasgos es el viaje de las 1000 millas, pero por qué quiero hablarles de este modo de juego? Y eso es especialmente por dos motivos. El primero es que no veo que se le esté dando la importancia necesaria a esta modalidad de juego. Es darle un aire diferente a Wulong, sabemos que farmear puede volverse tedioso, y si hay un juego en el que tenemos que estar constantemente preocupándonos por el mínimo detalle de nuestra build es justamente en este título. Entonces aprovechando que justamente se ha lanzado el día de ayer un DLC en God of War Ragnarok, donde ahora existe una especie de rock-like en el juego, quería hablarles y recordarles a los que tienen Wulong que esto, con algunas ligeras variaciones, pero también existe en este juego, y la verdad está muy bien. Pero como segundo punto y tal vez el más importante, es que quiero hacerles recordar que el viaje de las 1000 millas es el mejor lugar justamente para farmear por esos pequeños detalles que necesitamos aún para nuestra build. Si por ejemplo necesitamos algún tipo de gracia en particular en un equipo de 6 o de 7 estrellas, si queremos conseguir equipo con atributos especiales para después desmantelar y colocar en nuestra armadura o en nuestras armas, en fin, esta es una gran alternativa a estar matando por ejemplo una y otra vez al mono, ya que no solo estaremos obteniendo recompensas, sino que equipo constantemente y de muy buen nivel de todos los enemigos de los que tendremos que encargarnos en este viaje. Entonces gente, creo que lo que quiero decir es que Wulong Fallen Dynasty sigue sin dudas el molde de Nioh 2, en cuanto a tener que analizar a profundidad cada detalle de nuestra build, y tal vez Rise of the Running tenga también esto. Así que si están disfrutando de Wulong y de sus DLCs, prueben el viaje de las 1000 millas si no lo han hecho aún o no lo han hecho con regularidad. Por lo menos yo lo disfruto mucho. Si el video les gustó, por favor denle al pulgar arriba, también suscríbanse al canal y toquen la campanita, así me estarán ayudando muchísimo y les estaré inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.